El puma es un mamífero que forma parte de la familia de los felinos grandes, se encuentran en estado salvaje. En Argentina se localiza desde la estepa patagónica, pasando por los bosques subandinos, hasta la selva del noroeste y noreste. El puma varía desde 85 a 150 centímetros de largo, considerando la cabeza y el cuerpo, y su cola mide entre 45 y 85 centímetros. El peso ronda desde los 34 a los 105 kilogramos. La esperanza de vida se estima entre 8 y 13 años. Su cabeza es redonda, sus orejas son rígidas y tiene grandes patas. Esta característica le permite un gran salto y una gran capacidad de carrera corta. También puede alcanzar 72 kilómetros por hora. Posee una capa gruesa de pelo que le ayuda a mantener la temperatura corporal durante el invierno. Este felino es incapaz de rugir. Los pumas suelen consumir especies como ardillas, peces, conejos, ratones, aves, cerdos, reptiles, puercospines, liebres, etc. El puma hembra alcanza la madurez sexual entre un año y medio y tres años de edad. La reproducción ocurre durante cualquier época del año. La gestación dura entre 82 y 96 días. La hembra da a luz en el interior de un tronco hueco a una camada entre uno y seis crías. Los pumas que han pasado por la máxima y actualmente habitan en ella son de rescate. Por ejemplo, crías huérfanas o de rehabilitación. Animales que son atrapados porque se acercan a las poblaciones y luego se los devuelve a su ambiente natural. La máxima no promueve la reproducción de los pumas porque es una especie que no está en peligro de extinción. Si se alentara la reproducción, se estaría condenando al animal a vivir en cautiverio.